Música Hace aproximadamente unos dos meses que le hicimos el trabajo del trasplante a este amigo que tenemos que nos acompañe el día de hoy y como ya saben cuando hacemos un trasplante pues solemos dejarle todo lo verde para que las futuras raíces se desarrollen muchísimo más rápido ¿Qué ha pasado? Que el trasplante pues ha sido excelente ha pasado como ya comentamos dos meses y pues vemos que el desarrollo pues ha sido muy energético tenemos brotes demasiado largos no tanto obviamente porque solamente han pasado dos meses pero para los que tenían cuando hicimos el trabajo del trasplante pues la verdad es que ha desarrollado bastante bien todo eso pues gracias a la renovación del sustrato que le hicimos y aparte a que le agregamos buen abonado ¿Qué ha pasado? Pues que todo esto creció y ya por ahí se nos está perdiendo un poquito de las manos lo que vendría siendo el diseño que le vamos a dar a este amigo vamos a dar unos giros y para que chequen cómo está toda la estructura como pueden checar pues están brotando ramas por todos lados y esto ya comienza a parecer más que un estilo de bonsai pues empieza a comenzar como una pequeña bola así que lo que vamos a hacer el día de hoy pues vamos a tratar de darle una oda si se puede un principio para un diseño la verdad es que tenemos algunas ramas pero obviamente no quiere decir que se vayan a quedar todas cuando hacemos la selección de ramas pues tendremos que prescindir de algunas ellas y valorar y tratar de quedarnos con los que están más posicionadas o que les podemos dar una mejor posición ya sea con alambre o pues con otras técnicas así que el día de hoy pues toca darle ese trabajo y vamos a ver qué sucede así que pues basta ya de tanto hablar intro y comenzamos intro y No, no, no. Bueno amigos, como ya comentamos, pues vamos a empezar a trabajar con este amigo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de definir lo que vendría siendo la parte del frente. Hasta hemos catalogado como este, como el frente, pero y por una razón, porque si lo giramos desde este lado, por aquí tenemos una ramita, no sé si se alcanza a checar bien, igual ahorita cuando empecemos a trabajar, vamos a poner una toma más a detalle para que chequen bien de lo que estamos hablando. Pero por aquí tenemos, por aquí tenemos el tronquito y ya por acá se empiezan a dividir dos ramas. Desde esta parte, lo que vendría siendo el tronquito después de la primera y la segunda rama, pues está libre. Por acá atrás tenemos esta que tenemos por aquí que nace casi al nivel de lo que vendría siendo las ramas laterales. Así que por esa razón, si nos quedamos con este como el frente, pues obviamente esta la tendríamos que eliminar para dejar a la vista pues esas dos ramas laterales que hasta el momento. Así que si lo catalogamos este como el frente, pues obviamente estas dos ramitas las tenemos despejadas y la visión un poquito más libre de vista. Así que por esta razón, pues nos vamos a quedar con este como el frente. Así que teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a comenzar a trabajar y ahora sí vamos a poner la toma de detalle para que chequen lo que vamos a hacer con este amigo. Y pues ahora sí, aquí lo tenemos. Ahora sí vamos a empezar a trabajar y lo primero que vamos a hacer, yo pienso que a veces lo primero que hacemos pues es definir lo que vendría siendo la altura, pero en este caso lo que vamos a definir primero va a ser despejar un poquito más lo que vendría siendo la, en este caso esta que es la más bajita va a ser la primera rama y esta que tenemos por acá, pues va a ser la segunda rama. Si esta ahorita la vamos a, a ver déjenme checar, para acá tenemos una esta que está muy caída, nace desde arriba y nace directamente hacia abajo. La podemos alambrar y levantar un poquito, pero la verdad es que acá arribita tenemos otra, así que si la alambramos pues obviamente van a topar entre las dos y tendremos que ir levantando una por una por una, así que más bien nos vamos a quedar con la que ya nos cae un poquito más de forma horizontal. Así que esta la vamos a quitar de tajo y por acá déjenme checar, acá tenemos otra, esa también la vamos a eliminar y ahora sí, ya empezamos a despejar lo que vendría siendo la primera rama. Por aquí tenemos esta otra que también nace desde arriba y como pueden checar pues se cae demasiado, así que la vamos a quitar desde donde comienza a nacer y aquí lo tenemos. Ya como pueden checar, pues esta que vendría siendo la primera ya está un poquito más libre de visión, así que ahora sí vamos a comenzar o a continuar con la que va a ser la segunda rama. Aquí tenemos este par de que nacen como en esta, en esta posición que salen de directamente de aquí y se vienen hacia atrás, así que lo que vamos a hacer, vamos a eliminar eso también para que se libere la vista. Y aquí lo tenemos, vamos a continuar recortando por acá para todavía despejarla un poquito más. Por acá tenemos una que nace desde la parte baja y va directamente hacia arriba, así que la quitamos. Ya como pueden checar, pues ya empezamos a tener mejor despejadas lo que vendría siendo la primera y la segunda rama. Vamos a seguir despejando todavía más. Y por aquí, déjenme checar, como se está viendo en la toma, yo pienso que ahora sí ya, por el momento con esto ya nos vamos a quedar. Vamos a checar, ahora sí, esta parte. Aquí tenemos esta herramienta que les decía que va a ser la que nos va a dar la espalda, así que si la checamos desde esta parte, al momento de bajarla vemos que nos cubre gran cantidad que se viene hasta acá. Si la eliminamos, pues quedaría un hueco terrible aquí en esta parte, así que lo que va a hacer, está levantada, así que lo que vamos a hacer, pues va a ser acostarla un poquito, tirarla un poquito hacia atrás para que quede más horizontal. Así que nos vamos a ayudar de un pequeño tensor, así que con un pequeño alambre. Procedemos a, primero vamos a atar la ramita y ahora sí la pasamos por el orificio que tenemos aquí en la maceta. Vamos a bajarla un poquitito más de lo que la necesitamos. Obviamente esta plantita, al no tener, digamos, madera, cuando hacemos un jalón así hacia abajo o cuando hacemos algún movimiento, pues al momento de retirarle el alambre con el paso del tiempo, si nosotros ya decimos, ¿sabes qué? Esto ya se quedó en su sitio, como ya comentamos, esto al no tener leña, no tener madera, pues esto es pura fibra, esto es pura agua, digamos, que tiene en la parte interna y lo que va a hacer es que va a tratar de levantarse un poquito más. Así que si la colocamos un poquito más bajo de lo que la necesitamos, ya en un futuro si se quiere subir, pues ya no va a ser tanto o a lo mejor ya se queda en la posición en la que sí la necesitamos. Ahora sí, vamos a, déjenme checar, ahora sí vamos a recortar esta, estaba viendo si le dábamos por otro lado, pero a lo que nos trae y vamos a checar que aquí tenemos esta herramienta que es la que va a ser, o la que va a formar parte de la copita. Así que vamos a quitar esta que no hace muy caída y ahora sí vamos a recortar muchísimo esta, que es la parte de la espalda, nada más déjenme ver cómo lo vamos a hacer. La rama, si la vemos desde esta perspectiva, la rama la tenemos más o menos en esta posición, así que lo que va a hacer es que con otro alambrito esta parte la vamos a jalar para que quede más, más horizontal y quede más o menos en esta posición así. Así que con otro pequeño alambrito vamos a hacer otro, otro tensor y ahora sí, utilizamos el mismo orificio. Y ahora sí, ya le hemos dejado más, más horizontal, vamos a mojar la toma y aquí lo checamos, ya lo vemos un poquito mejor y ahora sí, obviamente no piensen que esto se va a quedar así, solamente lo que queríamos era la rama que estuviera en esta posición y no que estuviera en esta posición. Ahora la tenemos así, tenemos muchos brotes hacia abajo y algunos hacia arriba, así que lo que vamos a hacer, vamos a quitar todos los de abajo y vamos a tratar de emparejar los que tenemos en la parte de arriba. Así que empezamos a recortar los que están caídos. Que nadie se espante, sabemos que después de hacer selección de ramas, pues obviamente vamos a dejar lo más seguro en nuestra planta más fea de lo que ya estaba. Pero pues es algo que tenemos que tener en consideración cuando pretendemos realizar un diseño desde cero. No importar, de todos modos, esto va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose y pues ya los brotes que vengan en un futuro, pues ya sí los vamos a tratar de conservar porque se supone en teoría, pues ya van a estar mejor posicionados y ya van a estar más encaminados a lo que en el diseño se refiere que queremos llegar a lograr. Ahora sí, ya como pueden checar, ya tenemos, ya tenemos la ramita, no sé si se está enfocando bien, creo que no está enfocando esto, así que una disculpa, no sé por el sol, no había alcanzado a ver, pero esperemos que se haya visto. Lo de principio, así que, y bien, hemos movido la toma porque veíamos que teníamos problemas de enfoque, no sabemos si se estuvo viendo bien al principio todo esto, la pantalla la verdad es que tenemos el sol fuerte, así que pues esperemos que se haya visto bien, pero pues ya empezamos a notar que se estaba desenfocando. Así que ahora sí, pues vamos a continuar trabajando, como pueden checar, y ahora sí ya la ramita la tenemos más, más horizontal y con brotes un poquito más seleccionados. Ahora, y vamos a girarlo para que chequen que ahora sí ya la parte que vendría siendo acá la espalda, pues como pueden checar, ya la tenemos más despejada. Y ya podemos ver que toda la ramificación que nace interna, pues ya está un poquito más clara. Ahora sí, vamos a comenzar, ahora sí a rebajar lo que vendría siendo la altura. Pero antes de esto, pues vamos a quitar unos botes que nacen por acá también, que estos también no nos funcionan para el diseño, porque queremos tener las ramas internas libres, y que se pueden apreciar toda la estructura interna. Así que, ramitas que están también por adentro, las eliminamos de una vez. Déjenme checar, ahora sí, yo pienso que vamos a empezar a trabajar lo que vendría siendo la parte, la parte alta. Y aquí, pues no hay mucha ciencia, es más que un simple pinzado. Como podemos checar, ahora, después de este trabajo, pues nos va a tocar fortalecer muchísimo más las ramas más bajas. Y, pues para todo ello, para darle más rapidez al desarrollo, pues vamos a tener que mantener muy pinzadito lo que vendría siendo toda la parte, la parte alta. Además, la que está más próxima, digamos, al sol, pues es la que se va a desarrollar muchísimo más. En este caso, vendría siendo la parte, la parte aérea, así que no hay ningún problema. Sí, hacemos pinzados frecuentes, ya que, pues es lo que más se desarrolla con mayor rapidez. Entonces, lo que cuesta más trabajo, pues siempre son las ramas un poquito más bajas. Además de que, a veces, pues es necesario las ramas bajas, pues recortarlas demasiado. Y con ello, pues después de eso, pues tenemos que dejar que crezcan, dejar que alarguen demasiado. Porque, pues como van a ser las más bajas, van a ser las protagonistas y tienen que estar muchísimo más gruesas que las que están en la parte superior. La de la parte superior, pues, como tienen que estar más delgaditas, las mantenemos más pinzaditas, más recortadas, para que no crezcan tanto, para que no engrosen tanto. Y se note, pues así, la disminución de la conicidad en todo el cuerpo de nuestro diseño. Así que, ahora sí, continuamos pinzando todo esto. Si es posible, nos quedamos hasta la última hojita, hasta el último brote. Para que tengamos una brotación muchísimo más pegada al tronquito. ¿De qué nos sirve tener la brotación más pegada al tronco? Pues de que vamos a tener en un futuro una copa más tupida, con hojas más pequeñas. Y que al final de cuentas, pues se va a notar que en realidad es un arbolito en miniatura. No vamos a hacer un arbolito en miniatura con cuatro hojas grandotas. Obviamente va a abarcar todo el espacio de arriba, pero pues ese no es el detalle cuando se trabaja con bonsai. Como bonsai siempre se trabaja con hojas que estén a proporción de lo que en tamaño se refiere. Así que siempre entre más pequeñas, pues se va a ver una copita más compacta. Y estructuras más formaditas. Así que ahora sí déjenme checar. Por acá tenemos una que se me estaba yendo de lado. Por ahí se andan escondiendo. Otras que nacen muy caídas. Las eliminamos. Vamos a ir girándolo. Por acá se me están yendo otras. Vamos a ver. Ahora sí. Últimos detalles. No hemos acabado. Ahorita vamos a darle otra posición a esta que va a ser la primera rama. Pero primero queríamos delimitar un poquito lo que vendría siendo la copita del diseño. Para ver las proporciones de los pesos. Digámoslo así. Y ahorita ya ir checando qué movimiento le vamos a dar a la primera rama. Y bien amigos. Pues antes de continuar. Recordarles por ahí que tenemos también las consultorías vía WhatsApp. Por ahí para todas aquellas personas que les interese. Donde hablaremos por ahí sobre cultivo, diseño y sustratos. Además de tener acceso a transmisiones en vivo. Donde por ahí también estaremos respondiendo a cualquiera de sus dudas que por ahí tengan. Sobre todas sus pequeñas portulacarias. Por ahí si les interesa qué es lo que tenemos que hacer. Es visitar nuestra página en Instagram. Que por aquí estará apareciendo. Y de igual manera pues la dejaremos abajo en la descripción de este video. Una vez estando ahí. Nos vamos al apartado de suscripción. Nos unimos y listo. Ya con eso tendremos acceso a un número de WhatsApp. Donde por ahí como ya comentamos. Vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan sobre sus pequeños proyectos. También por ahí vamos a tratar de comenzar un pequeño grupo de WhatsApp. Donde todos podamos compartir nuestros conocimientos. Nuestras prácticas. Y nuestras experiencias sobre esta plantita que tenemos para trabajar como bonsai. Así que dicho esto. Continuamos con el video. Déjenme checar. Esta yo pienso que quedaría más. Más bien un poquito a este lado. Así que con un alambre más grueso. Lo que vamos a hacer es que la vamos a. Echar un poquito hacia atrás. Déjenme ver cómo le vamos a hacer. Este movimiento va a ser hacia atrás. No va a ser para curviar la rama. Digámoslo así. Así que por esa razón no lo vamos a apretar tanto. Solamente que haga la función de echarlo hacia atrás. De jalarlo. Así que. Viendo lo de esta posición. Vamos a echarla en esta parte así. Más o menos que quede en esta posición. Y que pues ya no se vea tan echada hacia el frente. Sino que se vea un poquito más hacia atrás. Pues esto se puede compensar recordando demasiado. Pero ya para no recortar tanto. Vamos a jalarla un poquito. Y que abarque esta posición un poquito más. Más central. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a. Sujetarla. Y vamos a. Colocarla junto con la. Rama trasera. Déjenme checar. Creo que se me fue de las. De las manos. Ya la hemos calado desde atrás. Ahora sí. Con otro tensor. Y de aquí de esta parte. Lo que vamos a hacer es que la vamos a bajar un poquito más. Y ahora sí ya lo tenemos. Ahora sí la bajamos. Y. Yo pienso que con esto. Más que suficiente. Vamos. Estuvimos notando que. Ya. Nos había quedado excelente. Pero yo pienso que nos va a quedar todavía mejor. Si le quitamos el alambre. Más grueso que le habíamos colocado. Porque ya no. Quedaría tan curveado. Y pienso que. El segundo alambre. Hizo mejor su función. Así que vamos a. Retirárselo. A ver si. Es cierto. O nos engaña la. La visión. Vamos a checarlo. Y la verdad es que sí. Queda muchísimo mejor. La verdad es que. El alambre lo estaba jalando. Y. En lugar de quedar tirada. Hacia adelante. Pues iba a quedar tirada. Hacia atrás. Lo que queríamos era una. Más central. Y ahora sí. Ya podemos checar. Que ya nos abarca. Un poquito mejor. Todas estas ramitas. Se van hacia arriba. Y por acá. Tuviéramos unas por acá. Pero pues obviamente vamos a. Esperar un futuro si. Nos avienta más para acá. Para rellenar pues todo. Todo este hueco. Y que no se vea que solamente van. Hacia lo que vendría siendo el frente. Pero por el momento. Pues ya nos vamos a. Quedar con esta posición. De esta ramita. Que va a ser la segunda rama. Ahora sí. Esta. La vamos a. También a bajar. Para que esté. Un poquito más caída. Y tengamos. Y que tengamos un diseño. Un poquito más abierto. Así que. Otro alambre. Y lo pasamos por. El orificio. Ahora sí vamos a. Bajarlo. Y sujetamos. Ahora sí. Yo pienso que ya. Se ve un poquito mejor. Ya las dos ramas. Más abiertas. Y ya en un futuro. Pues ahora sí vamos a crear. Toda la estructura. Con un diseño. Un poquito más abierto. Ahora sí vamos a. Continuar recortando todo esto. Porque tenemos. Demasiada brotación. En esta parte. Y ahora sí. Yo pienso que. Ya hemos terminado. Vamos a. Limpiar todas las hojitas que. Cayeron por acá. Y vamos a. Continuar con los últimos detalles. Vamos a limpiar todo esto. Y ahorita regresamos para checar. Pues como nos ha quedado. Y lo que vamos a. Déjenme checar por acá. Quitamos unas últimas hojitas. Y ahora sí vamos a enviar todo esto. Y regresamos con los últimos detalles. Y vamos a comentar. Qué es lo que va a suceder. O qué es lo que tendremos a hacer. Ya cuando tengamos todo esto. Entre comillas. Ya terminado. Y bien amigos. Pues aquí lo tenemos. Vamos a. Aprovechar la. Playera para el fondo negro. Y vamos a girarlo para que. Chequen. Obviamente como nos quedó. La verdad es que. No luce nada. Nada bonito. Así todo espejado. Pero ya como pueden checar. Necesitamos ramas que nazcan en esta posición. Digamos de palmitas. Aquí ya tenemos la primera. Que va a ser la. La espalda. Si lo giramos. Podemos checar. Que ya la espalda. Ya no se interfiere. Con lo que vendría siendo. El resto de la copita. Antes de esto. Pues obviamente veíamos. Que se cruzaba. Hasta a medias. Y abarcaba muchísimo espacio. En este. En este lugar. Pero ya la tenemos. Más recortadita. Más horizontal. Y ahora sí. Ya vemos que. Está libre. Esta parte. Ya si lo vemos. De esta posición también. La primera. Ya la tenemos también. En un futuro. Aquí vamos a crear la copita. Igual que con la segunda rama. Que en esta parte. La vamos a tener. Esta. Toda esta. Es la que ahorita tenemos. En duda. Porque nace. Directamente hacia arriba. Pero en un futuro. Vamos a ver si la. Alambramos. Para que quede más. En esta posición. Y tengamos el espacio. En esta parte. Bien delimitadito. Lo que vendría siendo. La copita. Y aparte. Una copita. En esta. En esta posición. Pero por el momento. Ya lo vamos a dejar así. Ya no lo vamos a cesar. Todavía. Más de la que ya le dimos. Pero. Aquí ya podemos checar. Esta parte. Toda la ramificación interna. Pues ya la tenemos. Libre. Ya podemos colocar la mano. En lo que vendría siendo. La espalda. Y todo esto. Pues ya lo. Hemos definido un poquito mejor. Con este trabajo de poda. Que lo hemos hecho. El día de hoy. A esta amiga. Y bien amigos. Pues ahora si ya hemos terminado. Vamos a aprovechar. Para darle una pequeña. Refrescada. A todo esto. Y vamos a comentar. Qué es lo que va a pasar. Con este amigo. Y después de este trabajo. Obviamente lo vamos a regresar. Al estante en el que estaba. A pleno sol. Ahorita está haciendo demasiado calor. Las lluvias todavía se ven. Lejos por venir. Pero todo esto. Pues le. Viene bien a esta planta. El calor. Obviamente es un buen riego. El buen abonado. Que ya le hemos dado. Cuando le hicimos el trasplante. Y todo esto. Pues lo vamos a ver reflejado. En la nueva rotación. Que esperemos que nos dé este amigo. Y que pues ya no. Se ve tan fea. Nuestro diseño. Como ya. Peor que le hemos dejado. Así que todo esto. Pues ya vamos a checar. En un futuro. Por acá tenemos un. Gran. Tocón. Que. Por ahí estaba. De una rama que. No habíamos cortado. Del todo bien. Pero lo que ya comentábamos. Pues obviamente. Después de todo esto. Pues esperemos que. Empiece a brotar. Excelente. Y ya después de esto. Pues ya ahora si vamos a empezar. A seleccionar un poquito mejor. Los brotes nuevos. Que vamos a. A checar. Que van a ir saliendo. Ya más o menos. Ya la hemos encaminado. Y lo que queríamos. Antes de este trabajo. Pues era. Definir más bien. Eso. Las ramas. Que vamos a trabajar. Con las que van a ser las principales. Y ahora si. Si ya vemos que. Obviamente. Todas las que nos salgan en esta. Parte interna. El troquito. Pues sabemos que no las vamos a ocupar. Para nada. Así que en cuanto las veamos. Fuera. Lo que vamos a ocupar. Es que se vigoricen. Y se alarguen. Y crezcan. Y nos avienten más votación. Lo que vendría siendo esta. Esta que tenemos por acá. Y obviamente. Esta que vendría siendo la espalda. Aquí vemos que tenemos más votación. Acá hacia acá. Pero necesitamos también. Más votación. Hacia acá. En lo que vendría siendo la espalda. Y obviamente. Pues en un futuro. También. Ir desarrollando. El resto de la copita. Por acá tenemos. Un gran hueco. Que esperemos que todo esto. Se empiece a llenar. Cuando esta planta nos aviente. O nos comience a aventar. Con una rotación. Y ya después de esto. Pues vamos a. Continuar haciendo. La misma selección de ramas. Y tratando de rellenar. Pues esos espacios. Así que ahora si. Por aquí vamos a dejar este video. Y como siempre. Pues ya saben. Todas las actualizaciones. Que le hagamos a este amigo. Y a todas las que tenemos. Por aquí en la terraza. Para trabajar. Pues con mucho gusto. Pues se lo vamos a ir compartiendo. Para que juntos chequemos. El desarrollo. De todas nuestras putolacars. Que tenemos para trabajar. Como gonzai. Así que ahora si. Por aquí vamos a dejar este video. Esperemos que les haya gustado. Y como siempre. Gracias. De todas las putolacars. De todas las putolacars. De todas las putolacars. De todas las putolacars. Gracias.